¡Aplausos! Me siento algo mejor El avión no se ha despegado Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alguilado para mí No me imaginaba Que eras tan de luz Tu beso en el vidrio Dejo marcar un luz No me importa ni nada En cuestión de amor Todo lo que encuentro Me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alguilado para mí Es un viaje de placer Alguilado para mi Se ha despejado Con destino a Nueva ciudad Es un viaje De una ciudad Alquilado Para 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 Gracias.